Protéjase ahora. ¿Qué es más fácil? ¿Que usted renuncie a ciertos lujos ahora o que ellos renuncien a sus necesidades vitales más tarde? Te brindamos asesoramientos sobre seguros de vida, seguros de salud, seguros de autos, daños a terceros y cobertura completa, seguros contra incendio, responsabilidad civil y muchos más. Contacta a Isaac Montezuma, Ejecutivo de Cuentas en Seguros para ASA Compañía de Seguros, teléfono 6767-5007, correo mgisac0290 arroba gmail.com, con el respaldo de líderes en seguros S.A., cada vez más cerca de ti. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.